Es el dios más estimador, mentiroso, molesto y juguetón. Es el hijo de un gigante y aunque Marvel lo diga, Odín no es su padre. Dios de la transformación, se convierte en mosca y en salmón. Tiene hijos muy normales, una niña cadáver y dos animales. Aunque esté trastornado, a los dioses ha ayudado. Les consigue regalos super guay. El marquillo del Thor fue Loki. Y la lanza de Odín fue Loki. Este barco también fue Loki. Me vuelves muy Loki. Le cosieron la boca a Loki. Porque suele cagar la Loki. Y así siempre lo arregla Loki. Y vamos con Loki.